Aparentemente rígidos, los dibujos de Horvitz traen a la memoria complejas gráficas matemáticas, pero son en realidad un lenguaje personal de algoritmos visuales basados en sistemas y secuencias de números, colores, ángulos y líneas. La cuadrícula juega un papel fundamental en su trabajo. La muestra, de carácter retrospectivo, refleja cómo la artista transpuso sus sistemas de signos a géneros como la pintura, la escultura, la instalación o la performance. La artista produjo dibujos, pinturas, grabados y performances a partir de notaciones que expresan los conceptos de tiempo, de duración, de espacio y de movimiento. La reducción máxima y la eliminación de cualquier exceso son principios fundamentales que subyacen en la práctica conceptual de Horvitz. Su trabajo es muy individualista y alejado de cualquier moda o tendencia del mundo del arte. El 8, que da título a la exposición, está en el origen de sus obras. Es muy, muy importante por su obra para entender qué independiente es y qué independiente de las modas del contexto de arte ha trabajado. La clave de sus trabajos es que se entienden como dibujos performáticos o piezas musicales aptas para ser interpretadas por compositores, músicos y bailarines. Su obra ha sido incluida en diversas exposiciones individuales y colectivas en los más prestigiosos museos y centros de arte del mundo. ¡Suscríbete al canal!